abreviado porque está a punto de comenzar el partido y ven a diapega ultimando los preparativos en el Atlético de Madrid van a estar Molina, André, Juninho, Vieri, Lardín, Aguilera, Gelli, Caminero, Beibel, Paunovic y Ramón mientras que en el Barcelona van a jugar Víctor Bahía, Ferrer, Fernando Couto, Rivaldo, Sergi, Amor, Pichi, Nadal como capital, Luis Enrique, Celades y Ruñe ha comenzado el partido, en estos instantes el Mallorca, atención, es segundo equipo el Atlético de Madrid, ha subido Beibel al primer palo, el balón hacia la cabeza de André remató André pero se fue desviado, el remate del brasileño, saque de portería para el Puyo del Club Barcelona el Atlético se juega la vida, le quedan solo dos oportunidades, además depende de otros pero todavía tiene opciones para entrar en la UEFA los resultados de ayer, tanto la derrota del Madrid como el empate del Valencia le benefician pero para ello, para buscar, la UEFA tiene que ganar obligatoriamente aquí, frente al Barcelona para otra cosa Carlos, es que Jesús elegía en la previa hablando con Justo para Juninho se ha llevado la decepción de su vida estos días al conocer que no era llamado por Mario Lobo Zagallo para la selección de Brasil en el Mundial ¡Golazo! ¡Golazo de Rivaldo! ¡Golazo de Rivaldo! ¡Dios mío! desde su campo pilló Molina primer gol del partido, ¡Golazo de Rivaldo! pues la verdad es que, la verdad es que es capaz de hacerlo, pero nadie lo esperaba porque el partido iba pase en corto, pase en corto, tuya mía, tuya mía, pase en corto tal vez hace una banda, es que no se puede culpar a Molina por imaginar o no imaginar que Rivaldo pudiera haber hecho eso, además un jugador como es Molina que destaca por salir de su área y ha hecho sus deberes de Rivaldo ¡Golazo de Rivaldo! corre por delante Juninho ofreciéndose se frena bien y se va a apoyar atrás en Lardín Lardín insiste por ese lado busca el disparo ¡Oh! ¡Tremendo disparo de Lardín y preciosa para la mano cambiada de Vítor Bahía! el partido de liga frente al Salamanca cuando va a golpear la pelota veremos si Juninho Andrei va a ser Andrei disparo potente Vítor Bahía le pegó en el pecho a Vieri, a Cristian Vieri se fue por encima del larguero bueno, tardó aunque también evidentemente le puede corresponder a Andrei es más para Andrei, también está Juninho la juegan para Vieri, disparo de Vieri y lo va a sacar y está tomándome para el otro de Madrid tremendo el cacharrazo de Vieri que es el mejor en su juego anterior que rehízo después de lo que había hecho que acaba de proficiar el empate para el Atlético de Madrid pues el Atlético de Madrid y Barcelona según la tradición según la tradición su sexto gol en esta Liga Paunovic y Cristian Vieri con su disparo hizo la vida difícil pues Bahía lo para como si es penelleras no, como como pudo a ver si haría un efecto extraño pues quizás puede haber puesto el cuerpo detrás del balón que hace su portero tan cercano que hace su portero un balón que vuela cómodamente en realidad de Cauto y Cauto se extrañó porque Víctor Bahía está donde está porque realmente no puede recoger el balón final Juan Carlos Neto gana el Atlético de Madrid 2-1 buen partido gran partido por parte de los que han transmitido dentro de esa pancarta y Jockey pues se ha comentado la segunda mitad con el Atlético a la derecha él lleva la pelota se le entrega mal Ramón un poco de tiempo ha tardado en lo vio de volver a tener una ventaja de dos goles todos igual en el Tartiere lanza largo Molina al salto que junto con Vieri toca la pelota del pecho de Vieri ahí que se puede hacer con el balón Juninho en buena posición para iniciarse el plano típico de Juninho entra en el área va disparado a Vieri gol del Atlético de Madrid casi lo mata bien a Juninho gol del Atlético de Madrid se lo lleva a hombros a hombros a hombros a hombros 25 metros el bueno y el tanque de Cristian Vieri con la pluma Juninho encima 3 para el Atlético marcó Cristian Vieri y al Barça que le hace el cambio tarde señor tarde se ve venir Atlético dominando por completo teniendo el Barça contra la cuadra floja que ya ha resistido con este gol de Cristian Vieri ahí vemos la cuadra cómo aguanta Juninho se va consigue el balón del segundo palo y ahí Vieri solo tiene que empujar 3-1 este gol muy mío eh si va a haber doble relevo las filas del Barcelona Juan Carlos si doble cambio en el Barcelona va a entrar Sonny Andres deja en cortito para Aguilera la pide Caminero en la frontal está muy solo Caminero que recibe toda la posición para el disparo lo va a intentar una por ciento una tiene que buscarle otra porque la suya la ha tirado a la grada y yo seguro que ahí no se la van a devolver vamos a ver lo que se se de cuenta que está sin ella no Carlos el tiempo que se pierde en buscar otra claro porque hay que sacarle una que tenga su número bueno bueno qué golazo cómo lo ha picado cómo lo ha medido bueno bueno sensacional dice le decía le decía Caminero a mi que más raro de la calcina a su última mira la calcina ya ya está mirando a Carlos Peña y dice tenía usted una camiseta qué bonito qué golazo el cuarto de la Atlético de Madrid y vaya rapidez la de el luchillero de la Atlético de Madrid para traer una camiseta a comenzar a arruinarse el partido del Caminero fuera es más atención al Barcelona se va a ir que bien Luis Enrique puede llegar el segundo en contra Molina balón con la mano derecha todavía hay peligro dentro del área Luis Enrique va a jugar hacia atrás para el pelado balón adentro tocó la pelota en el palo y la metió dentro Iván de la Peña 4-2 36 minutos ya llevamos 6 en el calderón bueno estamos ya en el promedio más o menos Luis Enrique ya acaba de pues fallar uno y ya da la asistencia para que pues para mí el crack marca un gol qué fácil lo ha hecho de la Peña hay que ver lo fácil que lo ha hecho ya menudo inflado puede coger si este acaba en el calcio Carlos no se quiere decir La verdad es que le echaríamos de menos todo Porque es un grandísimo jugador Atención que esto no se ha acabado Ahí va Caminero El apoyo de Juninho También de Vieri Intenta buscar a Vieri Hacia alba la pelota Va Llega Vieri ¡Gol! Estaba buscando Y de qué manera Y de qué manera Lo estaba haciendo Caminero Falcó Vieri 5-2 No se vayan Todavía hay más Ahí abrazando Ahora de Mirante Pero menudo partido Que ha hecho Caminero Están esperando Viniendo de una y otra vez Y le ha puesto una pelota Perfecta Y el capo Cañonieri No ha fallado Ya menudo rehabilitación Para Víctor Valle Entre otras cosas Ya Ha quedado muchos imparables Y yo sigo diciendo Que a Saki Me van a tener que explicar Andrei El tiempo pasa Esperando Simplemente que Día Pega Pite el final Que lo está pensando Se acabó Se acabó El partido Se acabó Gracias por ver el video